Hola, bienvenidos a mi canal, esta es así Ranita Crafts, mi nombre es Abby, especialista en productos Cricut y el tutorial de este día es de cómo hacer estos moñitos que ves aquí estos moñitos los vamos a estar haciendo con la Cricut Maker más adelante voy a tener un tutorial de cómo hacer esto con la Explore pero por ahora vamos a aprender cómo hacerlos con la Cricut Maker, estos moñitos la razón es de que el material que vamos a usar es un material que podemos encontrar en Hobby Lobby este material es Glitter Canvas, es un material muy común que se utiliza para hacer los moños pero la diferencia es que este no es piel sintética como estamos acostumbrados a usar con Cricut este se llama canvas o lienzo y la razón es de que si lo abrimos en la parte de atrás podemos descubrir el lienzo que tiene entonces el lienzo es un tipo de tela debido a que es un tipo de tela se debería de cortar con una navaja para tela he tenido muchas preguntas de cómo cortar este material porque dicen que no corta bien que no corta la máquina por completo entonces me di la tarea de hacer una prueba con él para ver cuál era el problema y observé que dice Glitter Canvas en vez de Fox Leather entonces los materiales que vamos a necesitar para poder cortar este material efectivamente sería una Cricut Maker o tu Cricut Maker un mat de color rosa la almohadilla de color rosa mi almohadilla de color rosa y necesitamos la navaja rotatoria o giratoria de Cricut que únicamente se puede utilizar con la Cricut Maker esta navaja es apropiada para cortar todo tipo de telas pero también para realizar este proyecto voy a utilizar mi pistola de silicón de la marca Sherbonder y de la diseñadora Lynn Millie les mostré esta pistola cuando la compré y les compartí que estaba muy emocionada de usarla ya que tiene muchísimo tiempo que no utilizo una pistola de silicón pero me animé porque honestamente he escuchado maravillas de ella me encantó la presentación de la herramienta ustedes saben que yo soy fan de todo lo colorido y me encanta la combinación de colores de esta herramienta aparte de que tiene una punta muy fina como podemos observar lo hace fácil para poder aplicar el pegamento a superficies pequeñas y junto con ella vamos a usar el pegamento de la misma marca Sherbonder y este es un pegamento para tela fabric entonces ahí dice fabric stick antes de comenzar les presento el último material que utilicé para hacer este proyecto y son estos broches para pegárselos como pueden ver al moñito ok continuamos entonces con nuestro tutorial de cómo hacer los moñitos como pueden ver la presentación en donde se las estoy compartiendo es una tarjetita con follo que yo diseñé en Design Space entonces les quiero invitar a que vean el tutorial que voy a compartirles de cómo hacer este tipo de tarjetitas con follo y hacerle estas aberturas para poder poner sus moñitos y poder entregarlos con una presentación hermosa y bueno vamos a comenzar vamos a Design Space para aprender cómo escoger el material de este moñito gracias por acompañarme a aprender cómo realizar estos moños de material canvas que puedes encontrar en Hobby Lobby bueno ahí es donde yo compré el mío y voy a enseñarte primero cómo puedes encontrar este diseño entonces vamos a buscarlo en imágenes y lo encontré como bow entonces vamos a esperar vamos a ver si sale rápido entonces aquí puedes ver diferentes tipos de moñitos o bows el que yo agarré de hecho fue este fue este el que yo agarré pero puedes ver que hay diferentes opciones vamos a insertar ese ok ese no nada más este y lo que yo hice fue cambiarle el color del verde a uno mismo voy a agarrar amarillo para los dos no cambié el tamaño solo el tamaño que ustedes van a ver es el tamaño que viene aquí para cortar entonces vamos a proceder a hacerlo y les voy a mostrar los settings que vamos a escoger entonces van a cortar su tira de del glitter canvas y vamos a escoger el material en la Cricut Maker ok entonces vamos a explorar todos los materiales y vamos a buscar canvas eso nos da dos opciones una es canvas y luego es plastic canvas el que yo escogí fue canvas entonces vamos a dar a hecho y si como puedes observar nos está pidiendo la cuchilla rotatoria que es la que se utiliza para tela entonces vamos a poner nuestra cuchilla y vamos a poner el material y no lo vamos a cortar una vez lo vamos a cortar dos veces entonces lo que yo hice fue cortarlo una vez y antes de descargar el mat le volví a dar al botón de cortar para que cortara una segunda vez y con esto me la pudo cortar a la perfección entonces vamos a continuar a hacer este proceso de cortar el moñito bueno entonces acompáñame para que veas el resultado de este tutorial para realizar los moñitos con el material glitter canvas ¡Gracias! ¡Gracias! Uno, dos, tres Chau, chau. 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 Chau.